Como para salir al final de esta fecha, veremos qué pasa después con San Martín, que tiene otra final. Hay una buena jugada de Matías, es un golazo. ¡Suárez, golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Belgrano! Sí, el distinto. Matías Suárez, pero qué jugada. Este compite para gol de la fecha, eh. Matías Suárez a los 11. Amplía la ventaja. Belgrano, dos. ¡Qué golazo! ¡Estudiante cero! Mucha categoría de Suárez. Para sacarse de encima la marca pegajosa de Noguera. Campi llega, pero no tiene mucha chance porque ya la tiene totalmente dominada acá Suárez. Hace este enganche con Amago. Y después con la cara externa al pie derecho hace una definición Jean Pang. El capitán de Belgrano. Un golazo del equipo local. Que estira la ventaja y se pone un poquito más cómodo en el resultado.